Rolín Música 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 Rolín ¿Qué pasa? Falta mucho Ay, que pesado, que te he dicho que no Anda, ponte algo de música ¡Venga! ¿Quieres elegir una canción de una maldita vez? Pues... tengo hambre ¡Qué pesado eres! Mira la bolsa que hay debajo de tu asiento que he metido algo para picar ¡Ay! ¡Ay! ¡No me digas que te lo has comido todo! Es que tenía hambre ¡Anda, mira! ¡Quedaba una chocolatina! ¿Quieres un poco de chocolate, perro? Te he dicho mil veces que los perros no pueden comer chocolate ¡Ah, es verdad! Lo había olvidado Y deja de llamarle perro ¿Cuándo demonios le vas a poner un nombre? Se llama así, perro Es un perro, ¿no? ¿Qué tiene de malo llamarle perro? Eso no es un nombre Así es como se llaman todos los perros No es verdad No conozco ningún perro que se llame perro Eres imposible, Mike Menos mal que ya hemos llegado Voy a llamar a Timba a ver por dónde van ¡Vamos, perro! ¡Yo no soy el impostor! ¿Qué pasa? ¿Le has dormido? Pero... ¿Quién está conduciendo? ¡Adivina! Raptor, ¿os queda mucho? Estamos llegando Pero si no sabes ni dónde estamos Llegando, ¿no? Diez minutos, Trolli Quería decir, tres horas ¿Qué ha pasado? Tranquilo, Raptor que entre los dos cambiamos la rueda en un momento No me digas Buen chico, sí señor No, lo siento, perro Ya has oído a Trolli No puedes comer chocolate ¡Eh, tú, mi chocolate! ¿Qué? ¡No es verdad! ¡No te lo estaba ofreciendo! ¿Este palo no iba aquí? ¡Qué vieja está esta tienda! La última vez la monté muy rápido Pero ahora... ¡Qué paladiezas! ¡Te odio, ardilla! ¡Te la estás jugando! ¡Exactamente! ¡Anda ya! ¡Qué exagerada! ¡Eh, pero tú de parte de quién estás! ¿Tú también lo has oído? ¡Hombre! ¡Mira quién se digna aparecer! Trolli, ¿y dónde están los demás? Se les ha pinchado una rueda Así que no creo que lleguen hasta la noche Oye, ¿pero me vas a ayudar o no? ¡Mai! ¡Mai! ¡No podemos acampar aquí, Trolli! ¿Pero qué dices? Si ya tengo todos los clavos puestos O casi todos Aquí hay algo malo No digas tonterías Trolli, ¿estás despierto? Ahora sí Tengo miedo Te he dicho que aquí no hay monstruos Creo que vi algo en el bosque Pues mañana vamos a explorar Ahora duérmete Trolli, que se me está comiendo Venga, Mike Tienes que ser valiente Que sí, que sí Que puedes con esto ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¿Qué es eso? Es Timba Se quedó dormido En cuanto terminé de montar la tienda O fue antes ¿Pero a qué viene tanto jaleo? Mike me ha dado un sucio de muerte ¿Estabas comiendo sin mí? ¿Pero cuándo habéis llegado? ¡Uf! ¡Tardísimo! Vimos que estabais dormidos Y no quisimos despertaros Así que montamos nuestra tienda Al lado de la vuestra Monté la tienda Bueno, sí La montó Raptor Yo es que estaba muy cansado del viaje No, no es verdad Willy Willy ¡Eso es! ¡Willy! Mike, ¿estás bien? ¡Ya no tengo miedo! ¿Qué? ¡Os amo mucho, chicos! ¡A todos! Pero a este que le ha dado Y yo qué sé ¿A qué le ha faltado el chocolate? Nada Almendras ¡A ti también te amo, Raptor! Vale, vale, Mike Pero no aprendes tanto, ¿sí? ¡Para el routes! Este es el gustoSay Buenas mas. ¡Los días! ¡Alguien! ¡Algo favourite! Cu crises ¡Pü queue